El ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, señaló que Estados Unidos eligió una vez más su línea habitual de contener a Rusia en vez de la oportunidad histórica de construir una gran Europa. La crisis de Ucrania es un resultado natural de la expansión de la influencia de Occidente hacia el este, a expensas de los intereses de Rusia, dijo el ministro de Exteriores. Esta postura arruina una oportunidad histórica para un continente unificado, agregó. La turbulencia en Ucrania es una reminiscencia de la violencia y el derramamiento de sangre que Europa experimentó en el siglo XX, dijo Lavrov en una conferencia de seguridad en Moscú. El continente europeo, que suscitó dos catástrofes militares mundiales en el siglo pasado, no está demostrando al mundo un ejemplo de desarrollo pacífico y una amplia cooperación, dijo el ministro, y agregó que la situación no es accidental, sino más bien resultado natural.